Una de las atracciones turísticas más emblemáticas de la ciudad de Wuhan, la Torre de la Grulla Amarilla, situada a las orillas del río Yangtze, ha reabierto sus puertas al público el miércoles. Veamos cómo poco a poco la ciudad de Wuhan vuelve a la normalidad y se prepara para recibir a turistas en este puente de mayo. La Torre de la Grulla Amarilla, uno de los lugares más icónicos de Wuhan, ha vuelto a la actividad tras casi 100 días de clausura. La población de Wuhan ha vencido la batalla al virus. Estoy emocionado por la reapertura de hoy. Wuhan es una ciudad de héroes. Hemos estado en casa durante tres meses desde el comienzo de la cuarentena y estoy feliz de que podamos venir aquí de nuevo. He venido desde la provincia de Henan para visitar los sitios más famosos de aquí tras la reapertura. No es simplemente un lugar turístico. La Torre es una oda, una elegía a los cambios en el paisaje a lo largo del tiempo. El que hoy reabra sus puertas tiene un significado especial. La Torre de la Grulla Amarilla representa a Wuhan, con los deseos de todo un país, y muestra la recuperación de Wuhan. Con la disminución de la epidemia, más de 260 atracciones turísticas han abierto de nuevo en la provincia china de Hubei. Aún así, se mantienen las medidas preventivas como la obligatoriedad de llevar máscaras, la toma de temperatura y el requerimiento de mostrar el Código Verde de Salud. Además, y como pequeño homenaje, todos aquellos que han luchado contra el virus tienen acceso gratuito. Sus padres y yo hemos estado realizando tareas de voluntariado y nos hemos tomado el diálebre, así que decidimos traer a nuestros hijos a que vieran la nueva era de Wuhan. Venir aquí hoy también significa algo diferente para ellos. Ellos han estado recitando poemas sobre la Torre de la Grulla Amarilla durante todo el camino. El número de visitas está limitado a 5.400 al día. Quizás lleve tiempo volver a los picos de visitantes diarios que la torre solía recibir, unas 10 veces más que ahora. Pero lo importante es que se ha vuelto a abrir y eso es una fuente de esperanza. El mensaje más importante que enviamos es que Wuhan es realmente una ciudad segura ahora. Es el último atractivo turístico de renombre en abrir en la provincia. El 21 de abril, la cuenta de huevo del Empire State Building preguntó cuándo reabriríamos. La reapertura de la Torre de la Grulla Amarilla ofrece la seguridad de que pronto venceremos a la epidemia.